Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a las comandancias de Ceuta, Cádiz y Málaga han actuado de forma conjunta en Ceuta, Algeciras y Málaga desde primera hora de la mañana de este viernes en una operación contra el crimen organizado. La misma tenía como objeto principal la desarticulación de grupos que se dedican a ofrecer la logística tanto al tráfico ilegal de personas como al tráfico de drogas entre las dos orillas del estrecho. Tal y como han informado fuentes de la Guardia Civil a Ceuta Televisión, la operación se ha desarrollado en el recinto Los Pasajes Recreo y Salud, Loma Margarita, Príncipe, Cortadura del Valle, Avenida Ejército Español y también en Benítez. En el conjunto de la operación el número de detenciones se sitúa en un total de 49 entre las tres localidades en que se ha desarrollado el operativo y en las que han actuado un total de 500 agentes.